Pasamos y seguimos con las noticias de la Argentina. Hacíamos recién un repaso de todo lo económico y hace una semana, creo, un poco menos, tuvimos una noticia a nivel político-judicial, rara, ¿no? Al menos llamó la atención en muchísimas personas porque el fiscal Guillermo Marijuán pidió el sobresedimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de lavado de dinero. Se suponía que estaba a punto de ir a juicio oral, pero bueno, según el fiscal no hay pruebas suficientes y de ahí a que se cierre la causa tal vez falte muy poco. Algunos dicen que, bueno, Marijuán es íntimo amigo de Sergio Massa y Sergio Massa tiene que hacer buenas migas con Cristina para que lo unja a candidato. Todo se mezcla acá, la justicia y la política en la Argentina, pero alguien que sabe y mucho de esto es Francisco Muñoz, que es de OPI Santa Cruz, los pagos de los pingüinos. Pancho, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Con 10 grados menos por acá, perfecto. Ah, que bueno, igual 10 grados de 20, 10, está bueno, está bueno, zafamos, compro. Sí, sí, compro, estamos perfectos, estamos en una campanita liviana. Me encantó, igual acá estamos como en un electrocardiograma, hoy calor, mañana frío, es una locura esto. Bueno, ¿cómo es la política, la justicia? ¿Qué está pasando? Marijuán dijo que está todo bien. Ya, nos llamó mucho la atención esto cuando trascendió lo que, más cuando Marijuán le pidió al juez que la desvincule a Cristina Kirchner de la causa, la denominada rutula de videojá, que es el circuito de lavado de dinero que había entre los Kirchner y sus socios baes, con la compra de los hoteles, las empresas constructoras y todo lo demás que ya conocemos y sabemos, ¿no? Nos sorprendió, de verdad, porque, a ver, lo que dice Marijuán es que no encontró la forma de atar una punta con la otra, digamos, del ovillo de ellos dos. Entonces, que hay una relación, porque hay llamados, hay vinculaciones idénticas, digo, está todo eso, que hay una prueba que es así, que hay una relación, que son socios, es así, porque hay terrenos comprados en común, hay edificios y construcciones que están en común entre Lázaro Báez y el juez de la sociedad de los Kirchner o Cristina y Lázaro, que son dueños de un terreno en Calafate hace muchos años que eran dueños también del terreno, ambos, el terreno donde se construyó la casa de Cristina Losauces, en Calafate, ese terreno también de la mitad de Lázaro, de la mitad de los Kirchner, y Lázaro, y Néstor Kirchner cuando aún vivía se lo compró a Lázaro a la mitad para poder construir su casa ahí, y queda una parte del hotel que también es que es de ambos, de los Kirchner y de Valle. Esos vínculos son así, existen, nunca van a dejar de existir, pero Marijuán dice que no encontró la forma de unirlos, de unir el circuito del lado de dinero, que es difícil de probar, lo sabemos que es así, pero bueno, no deja de llamar la atención, un año electoral y una causa que estaba a punto de ir a juicio, estaba vinculada a la obra pública, y todo esto que, a ver, la condena de Cristina Kirchner en la causa de la obra pública se hace firme, y en la condena firme muchas de las otras causas que están vinculadas a esto van a terminar de esa forma, y la ruta de dinero acá es la que más vinculaciones tenía entre ambos en algún punto con la cuestión económica, que es que el sobrellevimiento de Cristina en esta causa, ya va mucho la atención sin duda. Ahora, una pregunta, Marijuán dice que no puede comprobar que los fondos que lavó Lázaro Báez provengan de los Kirchner, ahora, eso habla por ahí de un mal laburo de Marijuán, con todo respeto lo digo, que le faltó investigar un poco más, o aún así, aunque tenga alguna duda, se puede elevar a juicio oral. Yo hoy le escuchaba a María Eugenia Talarico decir que un juez no puede dictar sentencia, la duda está a favor del reo, pero todavía no estamos ante sentencia ni mucho menos, o sea, si no tiene todas las pruebas, bueno, se seguirá el curso hasta llegar a un juicio. A mí me parece que lamentablemente para nosotros como sociedad y como país hicieron muy bien las cosas, a los Kirchner con Báez, en un punto de la cuestión contable y todo lo demás, sin dejar esos rastros que son necesarios para poder avanzar en la causa, ¿no? O sea, no hay un papel que diga que a los Kirchner le entraron 50 millones de pesos por la compra de 5 kilos de manzana, no existe esa locura, digo, ¿no? Claro. Que es la forma en la que se daba el dinero, no hay forma de comprobar si el hotel estuvo lleno o no estuvo lleno, a excepción de esto, cuando alguna vez en Alconada Mul lo contó, llamaba mucho la atención que habían 10.000 algunas compradas para un hotel de 200 habitaciones. Digo, nosotros, yo estoy a 300 kilómetros de Carrafate, muchas veces voy permanentemente a Carrafate, porque es un lugar lindo, porque tenemos amigos y vamos a quedarnos a Carrafate con mi familia, y en algún momento llamábamos de acá para quedarnos en el Alto Carrafate y nos decían que estaba lleno. Llegabas al Alto Carrafate y nos golpeabas, entraba en la residencia y buscaba habitación, sí, y muchas veces me tocó desayunar solamente con la tripulación de la línea, digo, y éramos dos o tres familias en un hotel de 200 y pico habitaciones, entonces, digo, no hay forma de comprobar eso, lamentablemente, porque evidentemente lo hicieron muy bien o porque los órganos del controlador tampoco funcionan como deberían en el país, ¿no? Me parece que pasa por ahí también un poco la cosa. Pero además acá lo que se suma es que la UIF en el 2020 desistió de ser querellante en esta causa, algo rarísimo, o sea que ahora ya no queda en otra instancia, pues la UIF podría haber apelado, pero no. No, bueno, ahora lo que hizo Casanero fue pedirle opinión a la FIP sobre este tema, que bueno, verás lo que dice también, porque, bueno, digo, no es al menos de ser organismos que están vinculados a ellos también, entonces todo eso hace que en algún punto la decisión de... A mí me parece, tengo la sensación, sin conocerlo mucho a Marihuana, de haberlo tratado mientras hicieron los allanamientos en Santa Cruz, cuando, hola, chau, y tal vez en algún momento marcándolo bien donde había un terreno que no sabía dónde estaban, que se cansó de no poder encontrar la forma de vincularlo, me parece que pasa por ahí, no, de encontrarse con quien cada paso que daba, había una pared que era la FIP, que era la UIF, que era quien tenía la documentación, que no podía hacer, ¿no? O sea, vos decís que más que, digamos, una connivencia o algo por el estilo, es frustración profesional, dice, ya está, no puedo más. Me parece que hay un poco de todo, ¿no? O sea, es difícil que en nuestro país nosotros despeguemos la cuestión política de la judicial, ¿no? Digo, mira, sabemos de tantas historias de estas, de tantas cuestiones políticos, judiciales que han pasado en este país, que lo primero que hacemos es pensar normal, prácticamente, ¿no? Sí, 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 obvio. Claro, recordemos esa imagen que vos dijiste cuando yo a Marihuana le indicaba algún terreno, era el que estaba excavando, o cavando tierra, buscando el dinero oculto de los Kirchner. Claro, en aquel momento sí, digo, le marqué algún terreno porque cuando estábamos, cuando estábamos en la zona de los terrenos, no iba a la nada en Calafate, no sabía ni cual era y ellos no, digo, nada más que por eso. No, no, pero es que era una imagen muy fuerte y todo el mundo decía que Marihuana igual a héroe, más o menos, y ahora es el que está, lamentablemente... Bueno, ahora pasó a ser un villano, de un lado a otro, sin escala, básicamente, ¿no? Ya, sin escala, totalmente. Yo entiendo que también somos un pueblo que, viste, somos como muy extremistas, pero bueno, muchas veces la justicia también así lo es, ¿no? Y como vos decís, la verdad que el momento llama la atención, al menos llama la atención. Son años absolutamente políticos que pasan estas cosas, es lo que llaman mucho la atención, ¿no? Es así, pero la vinculación que queramos tener o la que pueda haber, creo que está un poco, tal vez, aparte, pero es un año político, un año de elecciones en el que en la Argentina no deberían poner esta cosa en el pasado. No, la verdad que no, no. Como también algunas, inclusive yo he acá, al menos, criticado humildemente algunas decisiones de la Corte metiéndose en elecciones provinciales, que por ahí no era... No es que no era el momento, no es jurisdicción directamente, lo cual no implica que cada una de las provincias deberían ponerse a, digamos, a ordenar un poco sus elecciones, su política y sus constituciones provinciales, pero es una cuestión jurisdiccional. Tengo una pregunta, te aprovecho ya que estás ahí en la tierra de los Kirchner y Alicia Kirchner es gobernadora, ¿no va por la reelección? No, Alicia Kirchner no va a ir, al menos hasta este momento, ¿no? No va a la reelección, el Frente de Todos, el Frente para la Victoria de Santa Cruz, está armando, tiene tres o cuatro posibles candidatos porque en Santa Cruz tenemos la ley de lema que se va a definir ahí. A ver, básicamente y lamentablemente es muy probable que pueda ganar el Frente de Todos, el Frente de Todos, que el finalismo siga gobernando la provincia porque esta ley de lema es la que permite que ofrecen estas cosas, ¿no? Pero no, Alicia Kirchner no va a ir, al menos hasta este momento, no va a ir en la reelección. Y pudo dejar algo más o menos, con alguna cuenta clara, ejemplo, recuerdo el tema de los docentes, que había huelgas, y creo que en estos días hubo también una huelga, reclaman docentes, también policías, que les reclamaban que les pagaran, ni siquiera un aumento, en principio que les pagaran, ¿cómo está eso? Acá hay 38 días, hoy se cumple el día 38 del paro de los docentes de la provincia de Santa Cruz. Esta semana hubo clases, solamente el día lunes, el resto de la semana no hay clases, y venimos así desde el inicio de atrás, en realidad nunca se hicieron con normalidad las clases de Santa Cruz. No hubo un inicio, como hace 10 años o 12 años, al menos no lo sucede, en Santa Cruz, hace 12 años que el ciclo electivo no inicia de forma normal. ¿Y la explicación? Bueno, que hay una pelea larga y eterna entre el gremio docente y el gobierno provincial, que su pelea permanente con el gremio de los docentes pasa en esta cosa. A ver, unilateralmente el gobierno de Alicia Estina cerró la paritaria hace un mes y medio, dándole un 4% de aumento a los docentes de Santa Cruz. Un docente que recibe inicia está cobrando algo más de 130.000 pesos, y uno que tiene unos 10 o 12 años de antigüedad está cobrando 160.000 pesos, que cualquiera de esos montos trabaja en línea por hoy en Santa Cruz. Y te hago la última, te aprovecho, perdón, te exprimo hasta el máximo ya que estás ahí. Es que estás en el centro del poder de alguna manera. Acaban de nombrar al obispo Cuerva, te lo robamos y lo traemos para acá. Y ha traído bastante polémica el hombre, contame. Se lo mandamos, no hay problema. Ah, listo. No, no me gustó el tonito, a ver, contame. No, a ver, la gente vinculada a la iglesia habló bien siempre de él, diciendo que la cuestión netamente de la iglesia siempre funcionó bien con él, que le hizo bastante bien al obispado. A ver, él hizo oispo en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Antártida y el Atlético Sur, digamos, todo Santa Cruz, Tierra del Fuego. La Antártida y todo lo demás, es jurisdicción de él, es un obispado grande, y que su labor como obispo la hizo bien en los últimos años, desde que está, digamos. Pero bueno, claramente es una persona vinculada a la política, es uno de los llamados curavilleros, es un tigre, es gente vinculada, tiene vinculaciones directas con el poder político, con Sergio Massa, con la mujer de Massa, y acá participaba de actos políticos. Digo, él cada vez que estaba Alicia Kirchner en algún acto en el que debía estar, es una foto con ese abrazado. Entonces, ahí hay algo de política, hay algo bastante de política en él, sin duda. Muy amigos, sí, de Sergio Massa y de Malena. De Malena, sí. Bueno, de hecho, si lo nombró Bergoglio o Bergoglio de política, sabe y mucho. De acuerdo. Y se sigue metiendo. Sí, sí, sin duda, ya sí. Con lo cual, igual él dice que no le gusta que le digan que es peronista, pero está siempre con los peronistas. Sí, está con el dos dedos en B en la mayoría de las fotos, digo, eso claramente porque es peronista, sin duda no le daría. Un cura con los dedos en B, a mí personalmente no me gusta. Sea radical, sea peronista, lo que sea, me parece que un cura tiene que dedicarse a la iglesia y nada más. Pero bueno, en este país pasan estas cosas, ¿no? Que nosotros no pasan, claramente. Tenía entendido, en su momento, ¿te acuerdas de Daniel Barizat? Sí, obvio, más que nada. Daniel Barizat era en ese momento ministro... Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Estuve a cuatro segundos porque pasa por arriba con la camioneta porque estaba delante de la comioneta. Aquel famoso día, te iba a decir que lo había pasado y a vos casi. O sea, de 24 podía haber sido 25 personas, muy lindo. Sí, ¿a qué cual? Ya hay que tomar como un humor negro. Esto, pues, la verdad que nos pasa de todos, argentinos. Sí, 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 está igual. Escúchame, Francisco, ¿y qué pasó? ¿Cómo se lleva con Barizat? ¿O es algún tipo de relación la que tiene el cura con Barizat? No, no hay relación ahí. ¿No? No, no hay relación. O no, porque Barizat se está en la provincia, está en Córdoba hace muchos años, ¿no? No hay relación ahí. Ok. ¿Y saben ustedes que va a ser el reemplazo para que les deje el trono? ¿No? No, aún no. Se supone que en los casos de estos días va a haber alguna decisión, pero no la hay aún. Y estamos a la espera de ver de quién va a venir, ¿no? Para saber de qué lanza parado, o si va a haber alguien de los que están en Santa Cruz o Tierra del Fuego. Perfecto. Bueno, por la torre de hoy te pasé por todos los temas y te agradezco un montonazo que me hayas atendido. Sé que tenés un día muy, muy intenso, va, como todos. Te dejo un beso enorme y gracias. Dale, que estés bien. Hasta luego. Buenas tardes. Un beso enorme. Era Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz, dándonos un panorama desde Marijuán. Terminamos ahora con el cura que se lo robamos, pero no lo entrega. Ningún tipo de problema. Nombrado recientemente por el Papa y lo reemplazará... Bueno, ahora no sale el nombre, pero fue la última humilidad que hizo el 25 de mayo y que presenció el propio Rodríguez Larreta y el propio presidente Alberto Fernández, a quien, recordemos, dijo que no había ido al acto político de Cristina Kirchner porque no lo habían invitado. Gracias.